No pegué un mojo en toda la noche, no sé casar. ¿Por qué? ¿Qué ves? Todo el tiempo, la misma casa y Axel, todo el tiempo. Muñecas 4-3-2-1. Es la casa de Violeta. Ella tuvo una visión con esta dirección. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El señor Ronco no se encuentra, ¿eh? ¡Pulpo Rain! ¡Pulpo Rain! ¡Pulpo Rain! Axel. ¿Por qué pagaste la deuda? Para que te puedas ir. Porque sabía que cuando tuvieras la plata para pagar la deuda de Tucumbo te ibas a volver a Chacabuco. Ya te puedo decir. ¿Qué estás diciendo? Que ya está, que te podés volver a tu casa, que tenés la deuda paga. ¿Por qué querés que me vaya? Pero vos te querés ir. No, yo no dije eso. Yo no dije que me quiero ir. Perdóname, pero la que tiene problemas de amnesia sos vos. No tengo amnesia. Vos dijiste que te querías ir. No, yo no dije eso. ¿Te olvidaste? No, no dije eso. No dije que me quiero ir. Además, en mi vida, ¿qué te metés? ¿Cómo me meto? Pero, por favor, quise tener un buen gesto. Quise ayudar. No entiendo. Igual, ¿sabés qué? Que necesito que me hables normal. ¿Normal? Hablar de normal en la cara a mí y decime qué es lo que tanto te molesta de mí. No, no entiendo. La verdad que no entiendo. No, no me molesta nada. No te enrosques. No seas paranoica. No soy paranoica. Quise tener un buen gesto con vos para que te puedas volver a tu casa. Nada más que eso. ¿Soy culpable? No, no sos culpable. Sos culpable por meterte en mi vida. De eso sos culpable. Igual no te preocupes porque no te vas a meter más. No vas a estar nunca más en mi vida. Te voy a pagar peso por peso, centavo por centavo. Las de 10, las de 5, todas las monedas te voy a dar. No seas cabezona, por favor, te lo pido. No soy cabezona, vos sos cabezón. No, 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 vos sos una cabezona. No, vos sos un cabezón. Vos sos un cabezón. Ok, soy un cabezón. Y yo también. Yo soy cabezona. Somos los dos cabezones. Bueno. ¿Te gusta? No sé. ¿Por qué pones esa cara de oler caca? Bueno, será porque huelo. Será porque huelo. Será porque algo huele a caca. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Decime qué viste. Tranquila, no te pongas nerviosa. Si no hacemos algo, ya ronco, lo va a matar. Bueno, lo vamos a llamar. Llámalo y le explicás todo. Toma. No, Marca, vos no sabes usar eso. Axel. Lala. No a ti. No a ti. Axel, no a ti. No a ti. Mario. Axel, no, Violeta. Escuchame, tenés que salir de ahí ahora. Pero, ¿qué pasa? Salí de ahí ahora o ronco te va a matar. Salí. El señor ronco no se encuentra, ¿eh? Axel. Pulpurrein. ¡Axel! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, ya pasó. Ya pasó. Hola, Violeta. Va a estar bien, está bien. Un poco electrocutado, pero va a estar bien. Vas a salir. Vas a salir. Vas a salir. Vas a salir. Ok, copiado. Pero Axel, ¿está bien? Ah, no, no, ¿está bien? Bueno, entonces está bien. Ok, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Axel recibió una descarga de ronco, pero ya está bien. Ronco se fugó, ese es el tema. Bueno, hay que mantener a Axel bajo control. Sí, ya lo va a ver un médico. El tema es ronco. ¿Dónde está ronco? No tenemos ningún dato de ronco. ¿Sabemos si Livio hizo algún contacto con Solanet? No, Solanet sigue ahí en el hotel. Ajá. Bueno, que Poli no lo pierda de vista. Ok. La única manera de encontrar a Hugo. Esto está trabado. Adelante. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, María. No, quería... Sí. ¿Qué? Ay, María, no me agarres. No me gusta que yo. Perdón, quería hablar a Solas y Soraya. A ver. A ver, ¿en qué puedo ayudar? Yo sé que no es el mejor momento que, digamos, con todo lo que está pasando con Hugo y que acá siempre hay un problema. O es uno o es el otro, se embarulla todo y yo realmente tengo que pedirle una cosa que no puedo esperar más. Si no hubiese esperado por ahí un momento más oportuno, pero me parece que este momento como en... ¿Sí? ¿Es grano? Necesito un adelanto del sueldo. Bueno, ese es un tema que tenés que tratarlo con Soraya. No, sí. Bueno, qué justo que le eché, ¿no? Bueno, yo sé que hay que tratarlo con ella, pero lo que digo es que justo lo que yo le tengo que pedir es... A ver, ¿qué me tenés que pedir? Bueno, es adelanto del sueldo, pero lo que pasa es que la cifra por ahí... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Bueno, decimos. Bueno, aproximadamente por las cuentas que yo hice, o sea, fui calculando suma resta, después lo dividí todo por siete y por cuatro, que no le estaba, me quedó treinta y tres periódicos, sería aproximadamente... No te entendí nada, ¿qué, qué, qué? Aproximadamente serían... Es que lo entiendo. Quince sueldos serían aproximadamente, quince sueldos. ¿Quince sueldos? Sí. ¿Es mucho dinero? Sí, es una fortuna, pero lo necesito. Pero, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Es algo con el banco? ¿Una deuda? No, no, el banco ya está pago. Pero entonces, ¿cuánto? Me preocupa porque estamos hablando de mucho dinero. Sí, es muy... No, olvídese. ¿Para qué? ¿Para qué? No, olvídese. No, 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 no. Es que no, 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 no. No me interpretes mal. Yo no quiero que ir a ayudarte. No, no, no. No te lo estoy negando. Pero el asunto es así. Cuando estamos hablando de un asumo un poco importante, necesito una justificación. No, a ver, decime para qué es eso. Dale. Dale, 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 dale. Ese... Ajá. ¡Dale! Pero... Que bueno, además se me escapó Ron Camilevich. Se me vi de escapable. Ese tipo tiene buena facilidad para... Al menos no te electrocutaron a vos, viste. No te paso. Hola. ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Alarma! ¡Alarma, jefe! ¡Quedate quieto! ¡Alarma! ¡No lo sueltas, tío! ¡No lo sueltas! ¡No lo sueltas, tío! ¡Alarma, no lo sueltas, tío! ¡Alarma, no lo sueltas, tío! ¡Alarma, pára, no lo sueltas! Perdona. Perdona, por favor. Esta gente no te... No, yo sigo entrenando. Yo no la avisé. Lo conozco. Yo lo conozco. ¿Cuál es? Sí, 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 te tengo. Vos sos conocido de algo. Vos hiciste algo famoso. ¿Se queda a trabajar con nosotros para siempre? No, no, no. Él fue único. Después se dedicó a la música. Se está dedicando a la música y vino acá a visitarnos, nada más. ¿Sería? ¿Fuiste único? Pero hiciste bien el cambiazo, digo, porque te fuiste a la música que te va a espectacular. Por ahí los únicos también te iba bien, pero digo, la música... Sí, no me quejo, la verdad que te encantaba la vida porque hago lo que me gusta. Exitoso. No tiene precio de eso. Y luego, bueno, pues vine aquí a Buenos Aires a hacer un par de conciertos, que les invito. Y bueno, y él me ha invitado gentilmente para conocer las instalaciones, las centrales. Exacto. Y estoy impresionado. Estoy, pero no puedo más. Yo no lo puedo creer, te saqué, sos Ricky Martin. ¡Sos Ricky Martin! No, Rubén, es Carlos Bautes. ¡Sos Carlos Bautes! ¡Carlos Bautes! Te miras a los ojos como yo quien te mi... ¿Viste lo que canta? ¡Hermosa! ¡Hermosa! Sí, a mí también me gusta y me hace acordar algo, no sé. Soy fanático. ¿Puedo? Sí. Quiero saber una cosa, ¿cuál es el don que tiene? Bueno, tiene una visión privilegiada. Él ve como si tuviera rayos X en los ojos. Ah. Sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo que podés ver a través de cualquier objeto? Puedo ver a través de cualquier objeto. ¿Puedo ver a través de cualquier objeto? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver qué? Yo soy un caballero. Claro que sí. Y les puedo decir, por ejemplo, qué es lo que está pasando en la otra pared. ¿Qué sucede? Sí, sí. Ah, adelante, adelante. Córrate, córrate. Ah. ¿Qué ves? Bueno, por ejemplo, hay un tipo de pelo castaño. Tiene la barba semigrecida. Es súper... El tipo es súper flexible moviéndose. Ay, la tengo yo, la sé. Yo la sé, Montenay, yo la sé. Por favor, dígame a mi jefe, yo la sé. Yo la sé, yo la sé. ¿La día? ¿Quién es? ¡Áxeles, Áxeles, Áxeles, Áxeles! ¿Qué me iba a hacer si no? Bueno, no sé, no sé. Si quieres, le sigo diciendo que lo está haciendo. A ver, a ver, ¿qué está haciendo? Decilo, Carlos. Decilo. Necesito que sean los mejores. Necesito que sean únicos. Bueno, me arrepiento. No sé si decirle lo que está haciendo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Va? Sí, sí, sí. Lidia Musac está atacando el jardín de infantes duendes Revolú. Es que te está imitando perfecto. Estás haciendo un clavado. Habla igual que tú. Se clava. Hijo de mí, ¿cómo? De bien, ya está. Ya está. Ya está. ¿Me está imitando a mí? Pero clavado. Parece que está todo mal con un tal Roberto Gómez. Me desflecó el flequillo. Lo que... Comportes de Cheverry. Somos gente grande, de elite. Tenés que ver al médico. Ah, bueno, acá estoy. No, 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 yo no soy el médico. En tal caso te puedo hacer una radiografía y ya está. ¿Eh? Él es único y tiene un don que ve a través de la superficie como si tuviera rayos X en los ojos. No sé si eso, nada más. Ah, genial. Te felicito. ¡Ah! ¡Maldita! ¡Maldita! Compórtese, amigo. Por favor. Perdóname, perdóname un poquito. Tengo un... ¿Me perdonás? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ah! 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 De lejito. No, 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 no te toco más. Ya, ya, ya. Sí, bien, te felicito, ¿ves? Muy bien, te felicito. Sí, sí, veo todo. No, gracias. Es horrible. Oye, veo que ahí que tienes loco, Alfredo, ¿no? ¿Qué, amante? Sí, sí. Ah, olvidate. Somos, somos así. Sí. Así. Pegamos mucha onda, man. Pegamos carne y uña, carne y uña. O sea, es como un papá para mí. Igual, bueno. Él fue el que me entrenó. Como un padre para mí también. ¿Él te entrenó? Sí, claro, que hace años, muchos años. Harto de años. ¿Que estás harto de años? No, harto de años, muchos años. Ah, que, claro. Sí, sí, muchos años. ¿Qué se vuelve? Sí, sí. Mami, y veo más que tú. O sea, veo más que tú. No, no, ya te sé. Ah, claro, por el, por el que ves. ¿Qué estás haciendo ahora? No. ¿Se está tocando, se está tocando? No. Escuchá, 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 escuchá. Tirame data. Necesito... ¿De qué tipo de data? ¿Qué quieres saber? De, de... Por ejemplo. ¿Usa remeritas? Sí. ¿Abajo? ¿Musculosas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, apretajitas. Claro. ¿Boxer o calzoncillo? Calzoncillo y apretado y largo, pero apretadito. Ahí está. Yo lo veo, viste, muy recto. No podés estar todo el tiempo así con esas cosas. El pañero. ¿Y el jopo? ¿El jopo? ¿El jopo? ¿Toda la vida tuvo el jopo? Toda la vida. Es increíble. Hay que matarlo a Roberto Gómez. ¿Quién es Roberto Gómez? El peluquero. No vas a nunca. Nunca, nunca. Porque vos vas y decísme, cortás un poco la patilla y salís con el jopo. No, no. Salís con el jopo. Es una cosa de loco. Es una cosa de imperdible. ¿Por el puma? No, es peor que el puma. Mirale la cara a Monterrey. Mirale la cara a Monterrey. Es el jopo que le queda ridículo, ridículo, le gritaría por la calle. ¡Sácate eso, bobo! ¡Bobo! Le gritaría de la calle. Y para matarlo. Fíjate la barra. Acá solo. Acá no tiene. ¡Dejate toda la barra, imbécil! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Llegué! La otra mía, ¿no? Pero la pucha, pero la pucha, pero la pucha. Terminaste. Andale, médico. Vamos. Vale. Así como lo ves, es uno de nuestros mejores agentes. Vení, te muestro la separación. Vale. Mirá. Qué idea loca la de tu jefe, Solanito de Plomo. Infiltrarse. Qué idea de modé. Sí, pero el zurdo compró con moño y todo. Pero el regalo me llegó a mí. El tiro te salió por la culata. Insisto, el zurdo es el más sensible de este equipo. ¿Le puedo pegar, gente? No, Solanet lo quiere inmaculado. Se va a llevar una sorpresa. ¡Hola! Rata. ¿Vos me vendiste? ¿Qué clase de vino te inyectaste? ¿Cómo se enteraron dónde estaban los de Monterrey? Eh, ¿surdo? ¿Alguna idea? Ni la menor idea. Yo tampoco. ¿Por qué te íbamos a traicionar? A ver, decime. Tenés razón. Libio, terminemos, por favor, de una vez con todo esto. Lo antes posible. Me quiero ir a la ciudad. Quiero estar tranquilo. No soporto los ruidos. ¿Sí? Con calma. Esta noche lo tengo todo cocinado. Ok. ¿Te vas a extrañar, zurdo? Dale, si te brillan los ojos cada vez que me mirás. Libio, lo voy a matar. No, 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 no se toca. La mercadería no se toca. Un poco le brillan los ojitos. Vamos. Pero tú me acompañas, porque tú cantas muy bien. ¿Yo? Sí, por aquí. Sí, por aquí. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Y aprovecha, aprovecha. Ay, por favor. Que te conozca toda Argentina y todo el mundo, que canta precioso. No sabés lo que es. Estás lindo. Es loco. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu... Pecha. Y después me despierta en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa atraviesa que vive conmigo. Buena pavola, mejor. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puñilada. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. De cuando estuvimos por Venezuela. Así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Qué lindo canta! ¡Rupiste! ¡Rubén, rompiste todo! Es que los quise aplaudir porque me... No, no, pero entendés que esto te lo va a contar en el sueldo. Perdón, perdón, perdón. ¿Te quieres unir con nosotros o qué? Sí. No sé, tendría que practicar, ¿no? Yo estoy feliz, pero no sé si podría practicar y cantar conmigo. ¿Vos pensás que eso es venezolano, Rubén? No, es venezolano. No, eso es Riquelme, ¿qué es? Estoy feliz, no sé. Yo no le entiendo nada, ¿eh? Ni papá. No, no te ríes que es verdad, ¿eh? Hace chisero, sí. Mira, y... No, bueno, yo me despedía ya. ¡No, no, no! ¡Quédate, quédate! ¡Uno, no te vas! ¡No, no te vas más! ¡Quédate, dos, dos, dos! ¡Quédate, Charly! ¡Una más! ¿Eso vale dinero? No, 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 eso ya vale plata. No, mentira. El 19 y 20 de marzo nos vemos aquí y si estoy solito a ver si cantas conmigo. ¡Ay, Poli! Poli, Poli, me gustaría. Tú eres única, sos única. ¡Ay, Poli! ¡Linda, gracias! Bueno, ya saben, el 19 y 20 de marzo... Sí, nos está tocando como en Venezuela. Sí, oye, qué lastema que no tengas mi visión, porque es mucho mejor. Te quiero mucho, ¿eh? Te quiero mucho, enseño. Sí, te quiero. Bueno, ¿nos dejás centrados para el tema de precisar? Sí, tengo, tengo. Bueno, ya saben dónde es, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí nos manden muy arriba, porque se ven muy siempre. En el Gran Rex, ya saben, 19 y 20. Olídate, ¿cómo estás? La reventa no hay drama, podemos... No, 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 son las últimas, son para nosotros. Gracias por todo. ¡Chau! ¡Chau! Te quiero, loco. Yo también. Y usted, qué lindo verles, pero verles así. No, está bien, no, está bien. Está bien. Gracias, genio. Gracias, gracias. Quiero, lo sos bien. Cuidado que se te cierra. Gracias. ¡Lo amo, lo amo! ¡Dios, soy muy fanático! Si tengo el disco y todo. No sé cómo hice para simular esto. El centro de operación de Livio se centra en el oeste. Listo, acá, entonces descartamos esa zona. No van a usar ese lugar para esconder a Hugo. Oh, sí, a lo mejor se están moviendo permanentemente. Tal vez. La identidad de Víctor Solanet es Assad Benzignor. Bien, bien, Solan, ya. Gracias. ¿Qué más? En 1922 estuvo el contrabando de medicamentos en Kuwai, Qatar, Arabia Saudita. El dato más interesante es que Basir Benzignor, su hermano, estuvo preso. Por una acción que comandó Hugo Alvarracín. Ay, sí, ¿cómo sabías? Lo deduje mientras hablabas. Entonces, ¿por eso sirve de elemento de intercambio Hugo entre Livio y Solanet? Claro, por eso quiere una Hugo para vender al hermano. Sí, lo importante es saber dónde se va a hacer el intercambio. Poli lo está rastreando vía localizador. Bueno, no alcanza. Decile que intervenga a las líneas telefónicas del hotel íntegres. Pero necesitamos la orden del juez para eso. Se trata de la vida de un compañero, así que no me importa. Yo, 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 yo hago responsable ante el juez. Trabajamos, yo. Hola. ¿Vos estás seguro, no? Que no sentís nada en el corazón raro. Elena, me hicieron un electro. Está todo bien. Está bien. No, bueno, digo, porque después de una descarga eléctrica, una arritmia te puede, digamos, sorprender. No es que, viste, que pensás que te va a llegar o... No, ves que estás recontracargada. No, 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 déjame. ¡Ah, ya! No, ya, estás tremendo, 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 ¿eh? No, no, esperemos un segundito. Sí. Bueno, está bien. Chá. Chá. Hola. Sí. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy muy bien, estoy perfecto. Elena no me cree, pero estoy, estoy muy bien. Y te la debo a vos. ¿A mí? ¿Por qué? Porque vos te anticipaste y si no fuese por vos no la contaba. Ni una vez, ni dos, ni tres. Pero de verdad, de verdad te la debo. Y es más, te abrazaría, pero digo, la electrocución es como... Ah, está bien. Difficultosa. Bueno, ahora me funcionó, mañana, no sé, quizás... Sí. A ver, ¿te puedo decir una cosa? Sí. No sé por qué, siento que si yo estoy cerca de ti, no sé, soy inmortal. Y bueno, quedate cerca de mí. O de ti. ¡Ay! De ti. Bueno. Violeta. Sí. Dice Soraya que estás así como mala, así que te tomes el día libre. Ah, está bueno. Está buenísimo. Bueno. No me agarran la llave porque me da la patada. Sí, sí. Digo, me la meten. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me la meten, por ser! Yo también. Ven. ¿Por dónde, Che? Ponen acá. Ponen, ponen. Sin miedo. Ah, ya, déjame tomarme el tiempo. Perdón. Demasiado el tiempo. Y bueno, es que... Mira, quedó fuera. Ahí va. Guarda en vueltas. Está para... Bueno. ¿Sabes qué? Para mí estás mal. O sea, te veo mal. Mal y... Digo, no te podés ir solo. Me parece que te tengo que asistir. O alguien, digo. No sé. Buenas. Dice Soraya que tomes el día libre y lo acompañas a Axel. Vos, Violeta. Ah. Ah, buenísimo. Buenísimo porque le estaba diciendo esto, pero la verdad que... Liberada estoy porque estoy con un millón de cosas que hacer. Sí, me voy. Me voy. No necesito que me digas a Amanda. Ufa. Che, cualquier cosa, reportate. ¿Sí? Dale. ¿Sí? Vamos. ¡Ay, ya! No, pero no me hizo nada igual. Ya tengo intervenida la central telefónica del hotel. Este es el número de teléfono de la habitación de Solanet y hay varios llamados hechos. ¿Alguno relevante? No. Pinché estos que son de comida árabe. Hay un pedido de chicas a domicilio y una familia que le quiere sacar plata. No sé. Pincha este. Tiene la característica de los números que mandó la policía. Es que no me dejó otra opción. ¿Subime el volumen? El tipo quiere que lleve el paquete al puerto, un sac. Y fue tajante. Es la voz de Soria. Más fuerte, Poli. Sácame la interferencia. Qué puerto ni puerto, recordale que el paquete es uno de los únicos y que sus amiguitos deben estar buscándolo por cielo y tierra. No podemos arriesgarnos. Tampoco podemos arriesgarnos a perder a Solanet. Lo que tiene vale oro. Escúchame, policía. El negocio se nos puede ir al demonio. Decile a Solanet que hacemos entregas a domicilio. En el hotel, esta noche en la Convención Internacional de Dermoestética. Va a haber mucha gente. Nosotros vamos a pasar desapercibidos seguramente. Y decile que esté ahí. Y que el paquete se lo vamos a entregar con moño y todo. El intercambio va a realizarse esta misma noche en el marco de una convención en el hotel de Sopé de Solanet. Los quiero a los cuatro. Olga, ¿alguna idea de cómo disfrazarnos para que no nos reconozcan? Sí. Rubén, Rosario, van a ser empleados del hotel. Ya están listas las credenciales y la indumentaria. Acá está la logística, Alfredo. Muy bien, muy bien. Diego María, ustedes van a ser una pareja de recién casados en Luna de Miel. No. No, 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 no. No, no, yo no quiero ir de Luna de Miel. No quiero ir de Luna... No, yo voy sola. Voy como una empleada del hotel. Sí, está, todo bien. Yo voy con Diego entonces, señor. Bueno, eh, no, no, no. Momentito, momentito. Es que no podés ir como empleada. Te van a ver por los pasillos. Ya te van a reconocer. Bueno, voy como una pasajera, como una chica que va sola a pensar y se... Los roles ya han sido asignados. La misión está diseñada y está en juego la vida de un compañero. Tiene razón, señor. Será como usted dice, señor. Usted es el mejor, señor. Siempre la será. Está bien, está bien, está bien. Bueno, las credenciales están en marcha. Todo lo que van a necesitar están los lockers. Van a ocupar el tercer piso del hotel. Así que concéntrense, descansen y prepárense para esta noche. Eh, vamos. Perdón, como no tenía silla, te quise... No, está bien. Igual si estoy parada, te quise también. Ok. Bien, no te esperamos. ¿Te vas a quedar mucho tiempo acá? Eh, y todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Vos querés sushi porque acá traen un buen sushi, ¿eh? Ah, te gusta la vida de Rubién, ¿eh? Sí, yo soy muy adaptable. Sí, mucho changuito, barbita y todo, pero estás acá y... ¿Qué? ¿Qué haces? Te estaba buscando. Necesito hacerte una consulta. ¿A mí? Sí, que me des un dato. ¿Dato? Sí, sí, que eso es lo burro. Si le salvaste la vida a este teletubio anémico, bien podés darme un dato sobre la carrera, ¿no? Te estoy escuchando, Américo. ¿Qué cosa? Lo del escolazo. Que está mal medicada, de la cambiada. Escolazo, el nueve de boca que lo compró, ahora estamos hablando de eso. Sí, a mí no me engañás. Estás advertido. Y venía a la cocina que te necesito. Sí, bueno, volvamos lo importante. ¿Me podés...? No, Américo, no funciona así. No es que yo tenga una visión, y menos sobre esto, ¿no? No, me vienen. Agarrá, agarrá la revista. Concentrate en esto. Metelo, lo, 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 lo garfio acá, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué me voy a tener tristeza acá? ¿Cómo, cómo? ¿Qué hago con esto? Si le pegas al burro, me muero. No, no, te juro que si le pego al burro, yo me muero. No estaría acá, no te hubiera conocido. Ay, no me gustó lo que me... Tomá, toca esto. ¿Esto también? Vos tocalo, tocalo. Mirá por acá. Por ahí encontrás algo adentro. Acá. Dale, concéntrate. Métete, métete adentro. Se me aparece un nombre, pero me parece que es cualquiera. No, no importa, cualquiera, metelo. Me parece que es cualquiera, ¿eh? A ver, dale. María Laura aparece. No sé, pero aparece María Laura. ¿Sabés qué me parece haber visto María Laura? Deja... ¡En la quinta, María Laura! ¡No lo puedo creer! ¡Maravilloso! Si ganamos, vamos todos por partes iguales. Y les pido, por favor, no se lo digan a nadie. Sobre todo a vos, que sos medio bocón. Gracias, mi amor. De nada, Américo. No, mi amor, te quiero. Américo, 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 las herramientas. Ah, sí, dame. Te amo. ¿Qué dijiste? No hablé, Axel. Siempre estás preguntando. Sí, lista para el uno de miel. Sí, hotel continental. Si ya lo había anotado, ¿no te acordás? Dale, no te preocupes. Voy a hacer la mejor de las reclitas hadas. Sí. ¿Cómo que te vas a casar? ¿Sinmigo? Adolfo Fortuna nunca se rinde, y menos ahora, que estoy avisado. Rosario, ¿me copiás? ¿Alguna novedad? No todavía. Las cámaras no están instaladas. Necesitamos imágenes lo antes posible, por favor. Soraya, estoy en eso. Hey, hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, sí, sí. ¿Alguna novedad? ¿Algo que valga la pena por allá? ¿Algo que valga la pena? Sí. ¿Eh? No, 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 nada. Estuve haciendo como que arreglaba cosas, estuve actuando y lo hice bien al personaje. Ojo, bueno. ¿Vos abajo bien? Sí, un infierno abajo, un infierno. Livio puede estar en cualquier lado, pero yo creo que va a subir acá. Ah. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Algo? No, no estaba viéndote. ¿Sofar? ¿Qué tienes? ¿Se me corrieron? No sé, ¿qué tienes? Es que tiene otro color. Ah. No, mira. No lo he visto, sí. Estaba viendo el pelo, que no sabía que te habías teñido y te quedó cortito. Me gusta como te quedó el cambio de peluco. Eso. Es una peluca. Ah. Me aprieta un poco. ¿Qué? Bueno. ¿Fuiste a la audiencia? Hoy tenía la audiencia. ¿Te acordaste? Gracias, sí. Me fue muy bien. Con mi hija me está yendo un poco mejor. Estoy contento con eso. Gracias. Bueno, me alegro. Nada. Somos compañeros, ¿no? Somos re compañeros. Siempre vamos a ser compañeros vos y yo. Siempre. Bueno. Uy. Veo nublado. ¿Se me ocurrió? ¿Qué? Veo nublado. No. Voy a poner esto porque Soraya me va a marcar. Te la pongo. Te pongo. ¿No? Dale. Qué linda que es. Pero no me vas a rebotar que te vas a lastimar. Ya está asustado. No ve nadie. Ya está. Pero pará. Estamos en una misión. Podemos ser profesionales, ¿no? No me sonríes. ¿Qué? Estás todo sucio acá. Es una noche romántica eso. Está bien. Igual seamos profesionales. No me sonríes. No me hagas nada. Ya está. No mezclemos. No. Pero podemos no mezclar, ser profesionales y tener buena onda. Buena onda. Bueno. Sí. Por eso. Por eso seamos profesionales. Lo que pasa es que cuando algo molesta, me molesta y se me nota en la cara. No te voy a entender nunca que te moleste y que te ayuden. ¿Qué no entendés, Diego Rubier? ¿Qué no entendés? ¿No entendés que alguien no acepte tu plata? ¿Eso no entendés, Diego Rubier? ¿No entendés que alguien no te deje ser el gran Diego Rubier que reparte billetes? Diego Rubier. ¿Que alguien no te deje ser el que soluciona todas las cosas al estilo Diego Rubier? Ahí está. La palabra clave la dijiste vos. Solución. ¿No te hace happy eso? ¿Qué? Feliz. ¿No te hace feliz? Sí, ya había entendido. Y hubo un delay. Por eso te... Feliz, feliz. Ya había entendido. Feliz, happy, como happy verde. Y ya había entendido. ¿Vos qué pensás que estás solucionando con pagarme la deuda? ¿Un problema mío o un problema tuyo en realidad? Y loco, ¿no? A tus conocimientos agropecuarios deberías agregarle los de psicología, parece, ¿no? No te entiendo. Diego, ¿me ves? No te entiendo, la verdad es que no te entiendo. Sí, morocha, sí, sí, te veo perfecto. Bueno, si estás todo bien ahí adentro, voy a poner las cámaras en otro lado. Ok, entendido. ¿Qué haces en que trabajas? ¿Por qué no me contestás lo que te pregunto? ¿Es un problema mío lo que solucionás o un problema tuyo en realidad? No quiero discutir con vos. ¡Oh! ¡Au! ¡Ah! ¿Esto querés? Dios, ¿esto querés? ¡Para! ¡María, para! ¡Esto querés! ¡Ah! ¿Qué es lo que tanto te molesta de mí? ¿Por qué querés que me vuelva Chacabuco? ¿En serio querés saber? Sí. ¡Qué profesionales que son! Los felicito. La verdad me están haciendo un muy buen trabajo. Si yo hubiese sido Livio o Ronco, estaban muertos, ¿no? ¿Rosario? Sí, ¿qué pasa? ¡Sos igual! ¡No! ¡Sos vos! ¡Ah, va! ¡Es Rosario! ¿Vos te pensás que yo quiero estar en esta pieza con este pibe? Además, mirá, no me llenaste de pétalos. ¿Qué le hiciste, Diego? ¿Qué le hiciste para que se ponga así? Nada. ¿Qué le voy a hacer? Nada le hice. La quiero ayudar y se pone así. Se enoja. No lo voy a entender nunca. Claro. No es que... Vos no sos así. Te va a perder, María, ¿eh? ¿Así cómo? Sí, esos que se dejan llevar por sus sentimientos. ¿Y cómo decís que soy? Sí, me parece que sos un poco más frío, más controlado. Aunque creo que podrías ser muy fogoso si quisieras. ¿Sabés que sí? Sí, así soy yo. Pero ahora deberíamos ser fríos y controlados. Sí, pero a lo mejor más tarde vas a necesitar algo. ¿Y qué necesito? A mí. ¿Me copian? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Rubán. Eh, pará. No, no, tranquilo. No, está un poco nervioso. No pasó nada. ¿Qué está pasando? Bueno, bueno. Hay movimientos en el pasillo. Bueno, andate de ahí ya mismo sin que te vean. Pero intentá, aunque sea intentá, es como el pesca magic. ¿Te acuerdas del pesca magic? Sí. ¿Ves? Ahí. Sí, pero es que no, 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 no sé si me va. Pero vos no estás comiendo tampoco porque vos lo levantás y lo dejás. No, bueno, porque te estoy mostrando mi destreza palística. Está bien, pero digamos otra cosa. Total, paga el bobo. Paga el bobo. Igual, yo te quiero decir una cosa. A mí Rubier, ¿sabés qué? Me cae muy bien. Me parece que es una persona con estilo, ¿viste? Cómo se mueve, que hace como... ¿Estilo? 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 Sí. ¿Estilo? ¿Estilo? Con los pantalones rojos, ¿eso es estilo? Escapte, hijo de bebé. Estilo, ¿qué estilo? Por favor. Ah, vos podés estar celoso. ¿Celoso de qué? De que yo... Nada, nada. ¿De qué vos qué? De que nada, no estoy hablando. ¿De qué vos qué? No, hablá, no estoy hablando, no estoy hablando. ¿Qué, qué, qué, qué no estás hablando? Bueno, basta, basta, basta. Paz. No terminó la primaria ese chico. No terminó la primaria. Si tiene un coeficiente intelectual... ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver el coeficiente intelectual? No te lo da la escuela. Terminó la secundaria, la terminó. No terminó la primaria. Bueno, para mí hay que preguntarle. Para mí terminó la secundaria. Para mí la terminó. De verdad, ¿eh? Voy a investigar. No vengo para nadie. Pará, pará, pará. Hablame, hablame un poquito de... Necesito saber todas tus opiniones de Monterrey. Por favor. Por favor, me divierte, me divierte. Carne y uña, carne y uña. Le pegamos mucha onda con el chabón. Así, con ese copo, con esa barba rara. Muy rara la barba. ¿Por qué acá no pelo? Dejátela toda, Monterrey. Ay, te cuido. Le diría. Sí, nada. Me va bien. Habría que secuestrarle a Roberto Gómez. ¿Qué? Sí, hay que pedirle rescate. Se lo secuestramos y le pedimos rescate. Soraya, Soraya. Háblame de Soraya. No, de Soraya no tengo ganas de hablar. Divio, querido. Nah, todo impecable. Yo la verdad, sinceramente, no creo que los únicos piensen que estamos acá, ¿eh? ¿Seguro? ¿Cómo no? Escuchame una cosa. ¿Qué? Cuando tengas los de Solanet, me avisás y yo preparo el auto, ¿tá? ¿Ah? Dale. Buen día, señor. Para usted será buen día, señorita. Busco a María Soledad Marimi. ¿Es pasajera de este hotel? No, de un tranvía llamado de Oseo. Claro que es pasajera de este hotel. Por favor, busquela. Un minutito. Sí. No tenemos a ninguna pasajera con ese nombre. No, 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 no. No me volacé. Es que tiene que estar acá. Yo estoy seguro que está acá. No, señor. En la suite nupcial está el matrimonio Ferragusto. No puede ser. Bueno, no importa. ¿Sabe qué? Yo quiero una habitación al lado de la suite nupcial. Ahí está. Consígame una. No va a ser posible, señor. ¿Cómo no vas? No, mire, que la voy a denunciar a nadie por discriminación con gente del interior. Por favor, consígame una habitación ahí. No lo sé, señor. Enseguí a mí otra cosa. Yo me pongo. Sí, sí, sí. Busquela, por favor. Ay, ¿a nombre de quién quiere la habitación? ¿A nombre mío? ¿De quién la voy a querer? A Adolfo Fortuna. Y no es un sinónimo, ¿eh? Un antónimo. Un anónimo. Bueno, eso. Bien. Es difícil explicarte las cosas. No puede ser que esta María Laura gane el concurso de Miss Cono Sur. ¿Entendés? Ah, no. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, decime por qué. ¿Por qué a vos no te gustaba? ¿Qué querés? ¿Ser jurado? ¿Vos también ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mis abuelos favoritos? Siempre peleando. Vos me llegás a decir abuela otra vez y no sabés el infierno que va a ser tu vida en esta casa. Y te lo estoy avisando, ¿eh? Después no digas que no sabés. El que avisa no es traidor. Bueno, me dijiste cualquier cosa, piba. María Laura no era una yegua. Bah, sí, era una yegua, pero no corría. Bueno, Américo, yo hice lo que podía. Yo le dije que las cosas no funcionaban así. Dejala en paz a la chica. ¡Me hizo perder cualquier plata! No le hagas caso. Mi hermano está tomado. No, yo no tomé nada, ¿qué es decir? No, no, estás tomado por el juego. Ah, eso sí. Vamos a ver, Nicó. Qué lindo que es, Américo. Escuchame. Después dicen que yo soy pesado, ¿viste? Sí, no, pesado no. Malhumorado, capaz, suicida, paranoico, opinador en exceso. Bueno, un montón puedo decir, un montón, pero la verdad... No, yo diría que está todo bien que seas mi vidente, así, personal, pero no te sartes tampoco. Te acabo de hacer un chiste. Sí, pero yo tengo electricidad todavía. O sea, que si te toco te puedo mandar unos voltios. ¿A ver? No. No, mentira. Bueno. Me voy yendo yo, porque ya, la verdad que ya está. Pero... ¿Pedimos helado? ¿Helado? Sí. Sí, que le traen a Diego, está buenísimo. Si querés, podemos pedir helado y... ¿Me estás pidiendo que me quede? A tomar helado. ¿Helado? Bueno. ¿Sí? Sí, creo que sí, sí. Vale. Tomá, 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 tomá. Ah, están divertidísimos, ¿no? Me quedaron pétalos de... Que me tiraste ahí. Es que hay que aprender a relajarse, María. Sí, mirá vos. Estamos esperando órdenes. Sí. María, bajá ya mismo a la recepción. ¿Por qué querés que me vaya? ¿Por qué? Ya sé, me doy cuenta que quieren que me vaya. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren que me vaya? No, 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 no. Escuchame, está Fortuna abajo en la recepción preguntando por vos, armando un escándalo. ¿Qué Fortuna? Pará de sacarte pétalo de ahí, anda abajo, que va a arruinar todo el plan. No es mi novio, Fortuna. Dale, que va a arruinar el plan. No, perdón, señor, perdón. Te lo pido. Controlalo a ese... muchacho. ¿Se cuenta que los problemas no los trae Fortuna, los trae ella con todas sus historietas? Ey, no seas injusta porque María se está desenvolviendo muy bien en las misiones teniendo en cuenta que no tiene experiencia. ¿Ves cómo te puede? ¿Te puede? ¿Qué me puede? Te puede, la estás defendiendo todo el tiempo y te podría haber perjudicado recién, ¿eh? ¿Perjudicado a mí? Sí. Yo te podría haber tirado un tiro. No creo que me hubieras pegado un tiro. ¿Sí? No sé, dentro de todos los planes que tengo la verdad que pegarte un tiro no sé si es. ¿Varios tiritos? Soy muy creativa, muy imaginativa. Qué imaginación, ¿eh? ¿Y no nos puede perjudicar trabajando juntos? Si Monterrey no se entera, la verdad que lo que imaginemos es cosa nuestra, ¿no? ¡Guau! No quiero en el primer piso, quiero el lado de la suena oficial. ¿Qué hablo? ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Quién es ella? ¿Sí, Pelincó? ¿Qué? No, María Soledad Marini. ¡Exactamente! ¿Ves que estaba acá? Permiso. ¡Está rompiendo el brazo! ¿Por qué viniste acá? ¿Por qué viniste acá? ¿Qué haces? Vine a saludar a la feliz pareja. ¿Cuál es la feliz pareja? ¿Qué feliz pareja? Eso me pregunto yo. ¿Con quién hiciste pareja? ¿Yo con nadie? ¿Qué te indica que yo hice pareja? ¿Me vas a negar que viniste acá de luna de miel? ¿Qué luna de miel? ¿Qué te indica que yo puedo estar de luna de miel? ¿Qué te indica? El vestido blanco. ¿El vestido blanco? El tul blanco. Me lo pongo porque el blanco me rebota en la cara y me queda mucho mejor. Eso. ¿Por eso? Eso es un frontón que te tiene que rebotar en la cara. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa? Eh, permiso. No. Bueno, no te... Gracias. Fortuna, si me querés un poco... Sí. ...desaparecés ya mismo de este hotel. ¿Dónde sale? Eso es mentira. ¿A dónde vas? Acá Rubén reportándose, ¿me ven? Me está rajando la cabeza. Sí, sí. Hay un sospechoso que se dirige con un carro a la habitación de Solanet. Eso es todo. Poli, ¿Solanet te esperaba un servicio de cuarto? Sí, lo pidió hace un rato. ¿Es la primera persona que va a entrar? ¿Para vos creés que él...? Sí, puede ser libido disfrazado de botones. Y el carro suficientemente grande puede estar hubo adentro. Tenemos que actuar ya. Eso no es todo. Se está complicando acá Rubén. ¿Qué? Hay dos sospechosos ahora que se están dirigiendo a otros cuartos con dos carros similares. Eso es todo. Pará, ¿o están cambiando las toallas y las sábanas en todos los cuartos o esto es una trampa? Sí, para mí es la segunda opción. ¿Entonces? Lo que pasa es que si entramos a la habitación equivocada arruinamos todo el operativo. Sí, la ponemos a Hugo también. La decisión la tomo yo. Entra en el cuarto de Solanet. ¿De verdad me te puedo hacer una pregunta? ¡Nola! ¿Está bien? No, no, esperen. No es ahí. Qué sorpresa, ¿no? Volver a encontrarnos. Para mí, muy poco agradable. ¿Qué mirás? Sacá la mano de ahí. Alejate. No te hagas el vivo porque te arruino la vida, Salame. ¿Vos? ¿A dónde vas, Ratatouille? Quedate quieto ahí. Quedate quieto. No te hagas el vivo. Malísimo ese plan de los carros muy malo. Lo que pasa es que Ronco me avisó tarde que ustedes estaban acá y bueno, improvisé. Podía fallar, pero no fallé. Subestimar no le va a salir muy caro. Lo mismo digo. No, no, no. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, pretty woman! Ah, qué picardía. Ah, ¿me buscabas? Bueno, ¿me encontraste? Sí. We are alone. No, 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 Ronco, no me hables el lenguas. No me gusta como hablas el lenguas. No entiendo, no entiendo lo que decís. Ok, ok, ok. Castellano. Estamos solos. Solos. Bueno, dentro de poco vamos a tener una reja en el medio de nosotros dos. Bueno, si eso te hace feliz. Es un chiste. No sé, no tenés el don de la graciosidad. No entiendo. ¿Te gustan los tipos más idiotes? ¡Nice shot! Sí. No, 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 no. ¿De qué te reís? No puedo creer la fuerza que tenés. María Marini, la fuerza. Soy única. Qué decadente. Vencido por una mujer. No, 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 Livio. No sabés la fuerza que tiene. Estás delirando. Vamos. No, 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 no. No sabés la fuerza que tiene, Livio. Vamos. No, no. No sabés la fuerza que tiene. Sí. Vamos. Sí, vamos. ¡Dia! ¿Dia? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? No me pasó nada. No, 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 no. Este Livio me tiró en mis ojos. Ay, a ver, pero ¿lo tenés bien? ¿Lo tenés bien? ¿Lo salvaste? Sí. No, ¿dónde está Livio y Rompo? ¿Dónde están? Se escaparon. Y se midieron un culazo acá en la espalda con el coso de la pistola. ¿Viste que te dan un culazo acá? Eh, un latazo, María. ¿Ves? Un latazo. Sí, sí, Rosario, te escucho, ¿qué? Ah, bueno, apareció. Detuvimos a Solanet y Hugo se está recuperando. Agente, ¿le interesaría hacer un trabajo de campo? No, bestia, no, 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 tan chabacana no es, Elena. Es más, más estilo. Créeme, no sé, ¿me ves distinta? Uy, puede ser. Lo que pasa es que tenerte cerca me pone distinta. No sé. Algo más así. Sí, puede ser. Por ahí va. Elena. Por ahí, ahí. Sí. Ay, Elena, vení que necesito que me veas los archivos. Vení que me, nada, no, Soraya, de verdad, discúlpame. Permiso. Es que no puedo, es que me estoy yendo. ¿A dónde te estás yendo? Vos no te podés ir, Elena. No, sí, pero Soraya ya está. Mi horario de trabajo terminó. ¿Horario de trabajo? ¿Cómo tenés horario de trabajo, corazón? Es full time, concluyamos. Sí, pero es que no puedo. Es un pedido de Monterrey. ¿Qué querés que haga? ¿Vos sabés por dónde me tienen a mí los pedidos de Monterrey? Monterrey, la jaula, vos y todas las órdenes. Por acá me las paso, por acá. ¿Qué estás hablando conmigo? Estoy hablando con vos, justamente. Trabajamos juntas hace cuánto tiempo y vas y mandás a Violeta a que lo cuide a Axel. ¿Qué le corresponde a Violeta? Le corresponde nada. A mí me corresponde vivir y a vos también. ¿Por qué no vas? Lo agarrás de las solapas a Monterrey, le metés un beso y yo hago lo mismo con Axel. Ojito lo que decís, ¿eh? Ojito. Soraya no me obliga, no me obliga. No me obliga porque te quiero muchísimo, pero cortá ese teléfono, Soraya. Está, está. No, sí, sí, sí. Si es un pedido de Monterrey... ¿Es un pedido de Monterrey? De Monterrey, sí, obvio. Quince más, quince menos en mi vida. ¿Qué te muestras? ¿Es que estamos en blanco y negro? ¿Yo qué? Una vez más tengo que felicitarlos. Realmente estuvieron muy, muy, muy bien. Se comportaron como lo que son, únicos. Sí, igual a mí se me escaparon Libby y Ronco. No importa. Nuestro objetivo era otro. Saludar acá a nuestro compañero. Lo logramos. A mí me gustaría dar las gracias y decirle a todo mi equipo que estoy muy agradecido por haber puesto el cuerpo y el ano. Está bien, está bien. Nunca dudamos, mamá, de hacer eso. No, igual agradecíle a Diego porque él fue el que se hizo todo el operativo. No, yo solo nos fuimos todos. Sí, pero vos más, ¿eh? Bueno, sí, ya sé. Trabajamos bien juntos, ¿no? No, somos profesionales. ¿Me podés apagar la luz? No puedo ni abrir los ojos. Lástima que la misión corrió riesgo, ¿no? Porque apareció este muchacho, tuvo un novio, ¿cómo es? ¿Hablas de fortuna? Y más. Lavate la boca para hablar de fortuna. Bueno, bueno, bueno. Sí, yo encargo de eso, yo me encargo. Que no nos olvidemos, no nos olvidemos que quedó algo pendiente y muy importante. Averiguar qué se llevó Libby en esa vanilla. Mía, mía, solamente mía, mía. Yo diría nuestra, nuestra, mi querido Livio. Sí, pero yo solamente la conseguí a cambio de nada. La conseguimos. Ah, lo lamento por Solanet. Pero así son los gajos del oficio. No son gajes. Los gajes vienen en gajos y a veces en grajeas. Debí suponerlo. Hablando de gajes, zurdito, necesito que me hagas un favor. ¿Por qué me tratás tan bien? No voy a matar a nadie por vos. No. Quiero data de fortuna. Bueno, ¿vas a seguir hablando pavadas o te vas a concentrar en lo que verdaderamente importa? Dale, dale. Livio, ¿qué tenés adentro de esa bendita caja? ¿En serio quieren saber? Livio, abrí la valija o te pego un tiro. Gracias, tan amable. ¿Quieren saber exactamente lo que nos va a cambiar la vida para siempre? Señores, les presento la llave que nos va a permitir destruir a los únicos para siempre. Entonces, ¿vos no sabés nada sobre lo que le pasa a María? Sí. ¿Sí? No, que sí supiera, me lo diría. Lo dudo, lo dudo. ¿Estás desconfiando de mí? No, lo que pasa es que vos no aprobás. No aprobás la forma como yo manejo el tema. Bueno, no apruebo, no apruebo, no apruebo, pero de ahí ocultar la información. Está bien, está bien. Ya es otra cosa que tiene que ver con mi lealtad. Lamento, lamento haberlo sugerido. Perdóname, perdóname. Ok. Adelante. Adelante. Quería verme. Sí, a sola, a sola ya, por favor. Sí, ¿cómo no? La puerta. Sí. ¿Para vos? ¿Qué es eso? No, pero yo no... Es lo que pediste, ahí lo tenés. Vamos, usalo, por lo que quieras. Eso sí, me tengo que permitir pedirte, por favor, que me digas por qué tanto dinero, qué problema tenés. Aunque sea grave, vos decímelo. No, no es grave, no es grave, no es grave, no. Lo que pasó es que Diego pagó una deuda que yo tenía con el campo y la verdad que me siento bastante incómoda con eso y quiero devolverle la plata toda, entera, así, peso por peso, ahora mismo. Es eso. ¿Y por qué Rubi se hizo cargo de tu problema? No sé, cosas de compañeros de trabajo, por eso. Lo que pasa es que yo no quiero que haya confusiones, por eso quiero solucionar el tema yo mismo, es eso, nada más. Ajá, entiendo. Que yo no puedo evitar o notar una tensión que existe entre ustedes dos. Ahora, si el problema es en el trabajo, yo lo que puedo hacer, lo que puedo hacer es tomar medidas para que Diego no, no, no... No, 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 no pasa nada, o sea, es profesional, es una relación profesional lo que tenemos. Está todo más que bien, no hay que preocuparse, más que bien. ¿Más que bien? Sí, más que bien. María, decime, ¿vos estás enamorada de Diego Rubi? Está riquísimo. Hace mucho que no he comido una raga tan tan rica, ¿no? Escuchame, ¿querés que hagamos una vaquita? Porque te va a haber salido medio caro. Yo cobré. Qué vaca, lo paga Diego, esto lo paga todo Diego. ¿En serio? Claro. Lo estás exprimiendo como una naranja, ese chico, ¿eh? Lo exprimiendo, es millonaria saltoeta. Oye, olvidate, esto es un vuelto para él, ni vuelto, o sea, no lo registra, aprovechá. No estoy acostumbrada a pasarla tan bien. La pasaste mal, de verdad, ¿no? Sí. Violeta, esperada estás. ¿Qué pasa? No, hablé. Sí, hablaste, hablaste, ¿sí? Bueno, no, igual estamos bien, la estamos pasando bien. Bueno, me alegro muchísimo, o no tanto, pero bueno, te tenés que ir porque me mandaron a mí. Sí, no sé si está tan mal. O sea, tú viste todo el día, me mancaste todo el día. Andá, descansá, aprovechá. Bueno, escúchame, voy al baño, y estás liberada para que vayas a tu casa, o al cine, o a donde quieras. Bueno, esto me lo llevo para el... ¿Qué pasó? No, no, la lengua, jodido. ¿Quiere decir qué pasó? ¿Qué? Contame qué viste. Nada. ¿Viste algo mío? No, no vi nada. Contame qué viste. No, vi nada. ¿Viste algo mío? ¿Me estás viendo muerto? ¿Qué, qué es lo que, lo que... Algo viste, no me digas que no. No. Violeta, no entiendo por qué no me digas. No, vi que... Que te besabas con... Conmigo. Eso vi. Acabo de ver que nos... Que nos... Que nos besábamos. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Me muero, si le pasa algo a mis ojos, me muero. ¿Estás bien? Sí. No, no, ya está. Ya está, pasa que me ardía mucho y... Y para mí esto pasa por tu entrada, junto con esto, ¿entendés? No, claro, si igual los tenés bien. ¿Querés que te pongan un poquito más? No, ya está. Ya está, gracias. Qué día especial hoy, ¿no? Nos salgamos al gran Hugo. Sí, bueno, eso y... En realidad estaba hablando más de mí, porque volver a las misiones con vos fue como... Para mí es importantísimo, es lo que más me gusta. No podría pedir otra cosa. O bueno, no, sí podría. Estamos solos, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Monterrey capaz que esté en la oficina. Justo, Monterrey. ¿Qué preferirías que no esté? Y me parece que sería mejor, ¿no? Que se lleve su código a la casa. No entiendo. Te voy a explicar mejor. Estuve pensando todo el día en lo que me dijiste. ¿Ah, sí? Y tenés razón. Somos parecidos vos y yo. La adrenalina nos enciende, ¿no? Si vos lo decís, yo no termino de entenderte muy bien, porque somos parecidas, pero no iguales. Vos sos mucho más inteligente. Necesitaría... Sí, me estoy explicando mal, sí. ¿Cómo te lo puedo explicar? Pero qué cosita más linda. Te lo dije, te lo dije. ¿Cómo hicieron para arrancarle tan bien la cara? Es una máscara, idiota. Está muy bien hecha. ¿Viste qué bien hecha que está? Libio, ¿cuál sería el plan? El plan es muy sencillo. Cambiaré lugares con Monterrey y ahí sí, en el riñón de los únicos, los destruiré. Arrasaré con ellos. ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! Sí, 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 la voy a llamar. Tienes la menor idea de lo que necesito a mi hija. Déjame hablar con mi hija. ¡Hija, déjame a tu hija! ¡Eh, hija! ¡Se lo que pasa la cabeza, vos! ¡Franche que a mí, que soy el padre! ¡Que salga! ¿Qué dijiste? ¡Hija, ronco! ¡Vas a ir a la cárcel, maldito delincuente! ¿Qué tal estoy? La verdad, pésimo. Se terminó con Diego Rubiel. Pull over. Pull over, que quiere decir final del juego. Eso quiere decir. Se terminó. Te hago una pregunta. ¿Había empezado algo? Yo no me enteré porque yo sepa, dormiste mal. ¿Tú sí jodiendo vas a terminar en la calle con fritas? ¿Querés eso? ¿Pero por qué te pones así? Digo, no estás viendo que tenemos muchísimo en común nosotros. ¿Qué tenemos en común vos y yo? ¿En común qué? Ni el blanco de los... ¡El miedo al amor! ¿El qué? ¡Miedo al amor! ¿Te suena? Esperame un segundo. ¿Lo reconoces? ¿Lo ves parecido? ¿Cómo? Enzo Lautaro se llama. ¿Te suena? ¿Te suena Enzo Lautaro? Está bien, dale. Es él, dijo él. Gonzalo, ¿qué? Hasta que hace un pepi. Te deja tirada, no necesitas. Sacamos una foto, si no está todo bien. ¿Qué foto? La foto es acá de la con el pibe, que es hijo tuyo. ¿Qué prensa María? Sí. ¿Pero tiene un hijo de él? No. ¿Pero cuándo se embarazó? No puede ser, lo adoptó. No, no. Es como Nicolón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No para oculta. No me estás bolaseando vos. No. En dos minutos estamos listos. Perdón. Nina. ¿Qué están grabando ya? Nada, nada, Nina. Nada, nada, nada. Circulá, 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 por favor, circulá. Bueno, no tengo nada que hacer. A ver si me pasa esto, a ver si me pasa de seguridad. ¿Qué pasa? Ay, pero su guaman. Rájen de acá, rájen de acá. Ese Quineche es actor también No, porque tiene un arma No sé si se va a asustar, me parece este chico heredia ¿No? ¿No puedo dejar de pensar en vos desde que me pegaste esa piña? Si le pasa todo ¿A qué carajo está pasando? Porque no me han dicho esto ¿Cómo? No, sí, es que no ¿Qué pasa con vos, lindo? ¿Qué pasa con vos? ¿Cree que te mate? Si no te mato la malparida, te mato yo, ¿sí? ¡Quieto! ¡Ya te bajá el arma! Bajá vos el arma O te vuelo el galán ¡No! Sí Me muero ¡Sontalo Gonzalo Aurelia! ¡Para Ruben! ¡Y a María Marini y a su bebé! Es un muñeco ¿Quién? ¡Lo en chico! ¡No fue la mía! ¡Tiene foto de seguro! ¡Ay, gracias Gonzalo! ¡Gracias!